Esta noche no es buena. Vale, ya viene papá. Ya era hora. A la vamos, que todavía tengo que preparar la cena. Toma, toma a la cría. Un momento, ¿no? Que me ponga el abrigo. Que ya está húmeda. Emilia. Emilia, ¿qué desastre? ¿Qué te ha pasado? La letra. He de pagar los gastos. Tengo que ir al notario. Hola, abuelo. Necesito 20 duros. Jo, préstemelos. ¿Eh? Se los devuelvo pasado mañana. No tengo nada. Siempre estáis pidiendo. Y sois vosotros los que me tenéis que dar a mí. Emilia, sácaselos tú. Tengo que recoger esa letra. Déselos, padre. Padre, padre. Os traigo aceite, un queso y polvorones. Y ahora me pedís dinero. No tengo. He traído lo justo para el billete de vuelta. No mienta. Usted ha traído dinero. Siempre que viene del pueblo trae dinero para comprar cosas. Préstemelos, abuelo. Que no. Que vosotros no sabéis lo que es el campo. Este año ha ido todo mal. Mira. Mira. A ver. ¿No hay más? Madre mía, madre mía. ¿Y tú, Julián? Sí, estás listo conmigo. ¿Y lo que te han dado por repartir las cestas? Las cestas. El sinvergüenza del dueño me ha dicho que con las propinas iba a sacar más que él. Bueno, trae las propinas. Eso ha dicho el tío. Y mira. Trece cincuenta si te arreglas. No me llega, no me llega. Oye tú, ¿y eso? Un chalao que no la ha querido. Dame, tráela. Con esto sacaremos los veinte duros. Que no, que esta no la comemos nosotros, que nos vamos a poner morados. No te preocupes, que no nos quedamos sin ella. Oye, no conviene que la vean. Me ha dicho que la tiré, pero... Ya, ya verás como nos trae un disgusto. Que no, chata. Es uno que ha dicho que no lo untaba a nadie. Un digno. Ala, vamos. Vamos deprisa. Vamos. Que en la cesta está la solución. ¡Cáfala! Que la van a ver. Vamos, deja el Belén. ¡Cállate, chalao! Que no pasa nada. Ten cuidado, que estamos en mitad de la calle. Ten cuidado. Que me vas a buscar un disgusto plácido. Que me vas a buscar un disgusto y la ruina. Mira, dejamos la cesta como garantía. Y en cuanto pague la letra, nos la devuelven. Que no, que luego se la quedan para una tómbola. Pero no digas tonterías. ¿Cómo se la van a quedar? El señor Quintanilla es muy amigo mío. Además, anda por medio notario. Bueno, pero tápala bien, que no la vean. Ala, deprisa, que está espasmado. Abríguese, padre, que hace mucho frío. Súbete la bufanda, Paquito. Ay, Dios mío. Julián, quita la piedra. Sí, trae la chica, Julián. Arriba, vuelvo. Si lo llego a saber, me quedo en el pueblo. ¡Te arranco! ¡Mira!